Mundo curioso. Impresionantes datos curiosos deportivos de la República Dominicana. Mira y comparte. ¿Sabía usted que el único país extranjero que tiene tres jugadores con 600 dobles es República Dominicana? Albert Pujols, 661. Adrian Beltré, 636. David Ortiz, 632. ¿Sabía usted que la República Dominicana es el único país que tiene tres jugadores con más de 300 hit? Albert Pujols, 3208. Adrian Beltré, 3166. Alex Rodríguez, 3115. ¿Sabía usted que República Dominicana es el único país extranjero que tiene tres jugadores con más de 600 home run? Alex Rodríguez, 696. Albert Pujols, 659. Sammy Sosa, 609. ¿Sabía usted que República Dominicana es el único país extranjero con cinco jugadores con más de 1,000 extra bases? Ningún otro país, con excepción de Estados Unidos, tiene un jugador con 1,000 extra bases. Aquí están Albert Pujols, 1,337. Alex Rodríguez, 1,275. David Ortiz, 1,192. Adrian Beltré, 1,151. Manny Ramírez, 1,122. ¿Sabía usted que República Dominicana es el único país extranjero que tiene cinco jugadores con más de 1,700 remolcadas? Alex Rodríguez, 2,086. Albert Pujols, 2,082. Manny Ramírez, 1,831. David Ortiz, 1,768. Adrian Beltré, 1,707. ¿Sabía usted que República Dominicana posee el único lanzador extranjero con 3,000 ponches? Pedro Martínez, 3,154. ¿Sabía usted que el único latino en ganar 3,000 es República Dominicana? Pedro Martínez, 1,997, 1,992. ¿Sabía usted que el único país extranjero con 5 jugadores con más de 500 home runs es República Dominicana? Solo existe un latinoamericano que tiene 500 que no sea dominicano, Rafael Palmeiro, cubano. Los nuestros son Alex Rodríguez, 6,96. Albert Pujols, 659. Sammy Sosa, 609. Manny Ramírez, 555. Y David Ortiz, 541. ¿Sabía usted que el único país extranjero con 2 jugadores con más de 500 bases robadas es República Dominicana? César Cedeño, 550. José Reyes, 517. Si te sientes orgulloso de tu patria, si te sientes orgulloso de ser dominicano, comparte este video. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.